Se están diciendo que digan Onichan y demás cosas, y esas cosas son cosas de pervertidos Mentira, falso, falso Eso lo dicen, eso lo dicen cuando van a folla No, mentira, mentira, falso ¿Qué mentira? Hermano, significa hermano, no escuches a ese pelófilo, ve porno, ve porno Búscalo Dale, pelea, 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 pelea Búscalo, cualquier cosa va a parecer Dime Onichan, por favor, dime Onichan, por favor, la última vez Salta del grupo, te lo aconsejo, te van a querer violar Sí, ¿qué? Me voy funadísimo Me mataste de nuevo Buen apoyo No, no te vayas, por favor No Dime Onichan, Onichan por última vez Dilo Dilo Dile Onichan O Tomatito Tomatito Son cosas de pervertidos, en serio Tomatito Tomatito Di Tomatito Me dio depresión No, dijo Tomatito No, pero era también Sí, man Yo hice directo Y dijo como cinco veces Dijo Dijo ¿Qué había dicho? No Tomatito Tomatito Manzanita Eso era súper tierno Yo creo que es un pedófilo haciéndose pasar por niño ¿Cómo el caos hacía voz de mona china? Igual que yo, mira Onichan Tremenda mona china Tu mamá Y me va a decir que un pedófilo no puede hacer voz de niño chico Onichan Bah, que feo Bah Es que estoy ronco Es que estoy ronco Es que estoy ronco Onichan Es que estoy ronco Onichan ¿Por qué mierda no llevo yo mi casquito puesto? Onichan 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 Y ya me te cuidas ahí Mi auto enfermo mental Pollo, un saludo Un saludo Me pasa ahí dos botan primero, oye Hijo de puta Oye, cálmate un poco Ya, Javi, déjalo Sí Era muy tierno, pero era mucho para nosotros A mí se me paró Fuego Su piel Doctor Hijo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Ah, no 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 el escurso no es imponer, hermano hola, el esperño es muy real, ok? solo vamos a procesar de tiempo el escurso es timbre y reductivo ¿Pero por qué te ganas de aquí? ¡Quieto! ¿Tú no me dices qué hacer, hijo de puta? ¡No! ¡Ja! ¡Ja, hanto! ¿Qué te creen, maldito bastardo? ¿Por qué te han callado todos? ¿Qué? Oye, ¿qué haces, loco? Con el Santi, sí Y tú eres una puta Y el Javi, el Javi es una puta, pero una puta está a las que le da cosa hacerlo ¿Tú mamá? ¡Otaku! A usted le aparece, alcanzaste el máximo de material grabado, ¿sí? Sí ¿Y cómo lo ahorro? Buena pregunta Muerto No, es que estoy haciendo botgun Aaaaaah, cállese Cállese ¡Tú cállate! A él no me invitaré de vuelta, ¡ya! ¡Invitemos a una mujer al grupo! Y las acosamos, ¡ya! ¡No! No, ya, ya, cálmate, 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 cálmate ¡Aquí! ¡La perófila! ¡Alguien secreto! ¡Alguien secreto que me voy a decir porque... que... No invita a ninguna mujer, culio, me da vergüenza Un trapito Invita a la pedófila para que... Para que, para que, para que, para que, para que ¡No! ¡Oh, no! ¡Nunca había alguien tan inútil! Como tú A Varte ¡Cuando estaba tomando! Los advertimos, me viene uno por esto y me mete un tiro en la cabeza ¡Háganlo un poco! ¡Una comunidad grande! Yo ya tengo una comunidad Yo me voy a salir a la comunidad, eh! ¡Sispibel a la que me metiste, hijo de puta! ¡Sispibel es una puta! ¡Uff! 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 ¡Y tu mamá, hermano! ¡Si! ¡Uff! ¡Ohh! ¡Ni tu mamá, hermano! ¡Tu mamá es más puta que... ¡Y tu mamá es más puta que... ¡Que pegarte al poste de la esquina! ¡Es caos! ¡Es caos! ¡Es caos! ¡Es caos! ¡Hay mucha red en la ventaja! ¡Buena, Choro Diego! ¿Cómo estáis? ¡Cállate, Javi! ¡Cállate, Javi! ¡Cállate, Javi! ¡Española, güey! ¡No! ¡Oye, cálmate, que después me funan! ¡Arriba, España! Yo lo voy a llevar, me pasaría a los sistemas de comunicación de subs. Tu vas a poder escuchar lo que está pasando ahí. ¡ial, maldito! Estaba todo bien pero me iba con disparos. Americanos, estás haciendo malos errores. Tú tan solo conoces a la llamada Bogdano. Me dure el superanismo. Y por recordar con esta gente, es una persona autodestructiva. Mi nombre es un nombre real ¿Quién se acercó? No, Diego, no digáis eso, que me sonrojo En la sección del estado Nosotros vamos a luchar si fueran Llamen a la presidencia Nosotros llegamos a todo el Pacífico No nos damos ahora Estamos listos para morir Cada hombre y chico Nosotros vamos a luchar ¿Sabes lo que estás luchando? Nosotros vamos a luchar No, no, no No, no, no El juego está en el momento Que lo que creo que tiene en nosotros ¡Horto de tu abuela! ¡Cállate! Mi tema es inútil Javi, el Diego dice que te mea de 92 formas diferentes ¿Qué pasa, hijos del pico? ¿Qué pasa, hijos del pico? ¿Qué pasa, hijos del pico? No te vayas a impunir mi único suscriptor 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 ¡Ahh! ¿Qué? ¡Eres gay! Yo me identifico como un dinosaurio de guerra futurista con ojos láser ¡Qué maricón! ¡No, mamá! Llevo un PAD-734 Con capacidad para 5 personas y blindaje de 90 milímetros Tengo un helicóptero de Apache ¡No, mamá! ¡No me dadas la pica de mi participating! Yo me identifico como un CO2 Prodoctor Yo soy puto Y dale con el equipo balístico hermano Cerra el orto Cerra el oto 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 Cerra la oto Cerra la oto ayer ayer dionichan ayer dionichan angie por favor angie por favor angie de puta ok pero dionichan primero y dionichan parker es bueno parker es bueno a mí nadie dice callarme yo no me callo puta pero pienso que ya ya pero dilo de forma tierna y lo de forma tierna cita que vamos a hacer raer se van a hacer una paja aparte ayer dionichan como yo te esperare dionichan dionichan oye javier 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 creo que acaba de decir que fortnite es una caca yo he escuchado ayer dionichan dionichan pero dilo de forma tierna tierna pero dilo de forma tierna tierna ay que tierno que tierno ese no tiene nada de tierno concuerdo pero dilo de forma tierna dilo de forma tierna sobre la tienda abandono de forma tierna de forma tierna tienda se llama aام se llama q si me olvidao oye te puede callar de una Se me olvidó cerrar la aplicación Bueno pues te va a callar porque ahora eres mi puta Like si Javier tiene Si quieres que Javier Tiene 12 años pero tiene una mentalidad de Infi 16 Siempre que vas a robar una casa y necesitas una copia Llevas una cinta a escotche y una botella de jugo de naranja Corta la botella de jugo de naranja No lo termines la botella Porque los tienes Cosa de que sea menos sospechoso Ahí está Ya a esta altura llamaron a la policía y te metieron en cana Pero no, él sigue con Mira, hashtag si no sabes Mira, like si no sabes ni que Caos, 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 caos Caos, caos, caos No salió tu nombre Así que creo que salió Claro que la cerrada cojones No soy tan gilipollas Oye, una pregunta Una pregunta Una pregunta Miren ese caos es mongolito ¿Qué? 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 Uff ¿Qué has dicho? Miren ese caos es mongolito Oye, Angel ¿Tú sabes cuál es el chiste de la puta y la sorda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No lo escucho Oye Oye, vosotros escucha lo que La puta la sorda Entendí Oye 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 Te la puso Te la puso Te la hice Te la puso Te la puso hermano Tóxico ¿Por qué? Cierra el hocico puta No Asqueroso Asqueroso Animal Roto Picante Sinvergüenza Putilla Caos Angel 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 Tú eres un caos Y tú eres un cuadrado Y tú eres un cuadrado Y tú eres un cuadrado Por qué un cuadrado Y tú eres un cuadrado Ya lo vi Ya me maté la foto suya Ya con las perras Cálmense Se me calman las perras ya Ya pero puedo hacer el puto gol Porque así no es una puta No Ok Me piden el 85% Me pide leche Me pido joder la misión una pila de veces Ya Me pido que el caos carro patecido porque va a empezar a cruzar el carro Me piden leche Me pido que le digan al caos mongólico Mongólico Porque en realidad Porque en realidad el caos es un monólico Anda Jay, cállate Es un monólico Ya caos Haceme otro Botcon Otro qué? Otro qué? Otro qué? Otro hijo Otro hijo Que qué? 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 Otro hijo Qué? 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 Qué te caes? No Dilo, 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 dilo Vos alza como Dilo con vos de Loli Yeshua Tengo la duda Es un mío Tengo luego Qué te caes C heißt No Deja Ya me de cuidasai Ya me de cuidasai Si tuya, pero dile lo que le tendria que decir y compártelo Like si crees que el Javier no sabe hablar Like si crees que el Javier no sabe hablar Like si crees que Angel es una guapa A ver, podria intentar decirlo Estoy embarazada NO NO Díselo Like si crees que el Angel es un Zos Zos Like si crees que se ha quedado pillado Es un disco rayado ahora Angel Like si crees Like si crees Like si crees Ya Se me calman Se me calman todos Ya 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 Pine Que pasa puta Que quieres? Que te lo pongas? Hermano hay un enfermo A ver que le puedo decir Y como sabes Va a ser que no lo tengo Microchampico chavalillo No la tiene chica Yo se la vi ¿Qué? 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 Le hackeé el teléfono Dale, dale, dale Oni-chan Oni-chan De boli De boli De bolígrafo De bolígrafo Me pide leche Y en la boca se la doy Pero no te reches ¿Qué querés que le dije? No necesito leche Está mal ¿Pero por qué? Porque sí No quiero No me puedes obligar O si no es una morita No lo ¿Cuándo sabe de qué tamaño lo tiene el caos? Eso quiere decir que El caos Quiere ser un maqueroso jugador Él me mandó eso Me dijo Él me lo dijo Dijo ¿Quieres ver mi verga? Oye, oye, oye Esto ya se está saliendo un poquito de madres Es un pedo Pero ya no hice nada Oye Te voy a reportar hermano Me dais miedo Me pide leche Te invité pinche putita Mira Puta Y una cerda guarra de mierda Si Claro Pero ¿sabes una cosa? Yo no tengo mamá Ja ¿Sabes quién es el mongólico? Tu puta madre Con mi pollo en su boca Venga tú ya ¿Cuánto crees, Sibu? ¿Cuánto crees, Sibu, 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 Sibu? ¿Cuánto crees, Sibu, 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 Sib ¡Goló! ¡Joló! 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 ¿Cómo que tu mamá mal educado de mía? ¡Ah, faltaba yo! ¡Joló! 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 Imagínate tu mamá cuando está... ¡Joló! ¡Joló! No, porque estoy en directo y no puedo decir malas palabras ¡Joló! ¡Joló! Tu mamá es más puta que pégale al puesto de la esquina Tu mamá Estás buscando que te pegue Ángel, estás buscando que te pegue ¡Mi auto! ¡Mi auto en looo! Ahora quien veo, estoy a punto Bueno, no es a punto, pero me falta muy poco para llegar a nivel 90 Tu mamá Oye, no te pases nada, ¿eh, hermano? Una hermana haría hasta inútil para hacer caos, buga Ya, esa hueá pesa más que tu mamá Es una crisis de... 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 de cosas que significan lo que deben Oh, me siento, el peligro es muy real, ¿ok? ...como tu sistema de escuchado ¡No me deja subirme, regresado mental! ¡Está puesto para todos! ¡Me deja subirme atrás! ¡Jean China! por qué rompí la puerta bueno o lo quitó falta de atención dale déjame subirme está puesto para todos ahora no tienes acceso este vehículo personal pertenece a caos jeter cállate duonger hermano te voy a romper la boca si te encuentro juro que voy a ir a méxico solo a pegarte weón los dos somos de chile y los ayudo a tu mamá se lo rompí hermano ni imagináis como quedó el río de las bermudas quedó quedó más profundo que mar de mar o sea no no quedó como océano pacífico aquí el es y mongolo como un chorra no el culiado es pesado hermano bueno que igual para coche a tu madre me pide leche yo cuando veo a la mamá del ángel buena pregunta pero si tú ya estáis suscritos hermano tu mamá es puta 2.0 no 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 Tu puta madre me tienen salsa de coño abuela de almendra Que onda gente Angers calleteo derecho del grupo Tu muerto mete un vinagre personas sin vía 2.0 Buen nombre cierto Casa putas Casa mamá de Angers Tu mamá es basura Que pasa Joaquin Navarro Diego eres admin Juego tu no eres admin Tu no me caí tan bien como el Diego Pero tu Diego eres admin No Tu eres una puerca Que le tire leche me dice A quien a tu madre A la madre Langer Soy un caballo Soy un caballo Soy un caballo ¿Cuál? 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 Se llama Ah Loque hará Loque hará Soy un caballo Te expulso el grupo Eres admin Anger, cállate o te expulso Te expulso, hermano, te expulso ¿Qué está poniendo el sonido de git? A ver Porque entonces lo harás Como una buena putita Te borraré del tipo que El tipo que le dijiste que era una puta Y que lo mandaba Allá a la cocina ¿Qué está poniendo el directo, hermano? ¿Qué está poniendo el directo, hermano? ¿Qué va dentro? Necesito ayuda Será el minoja ahí que creo que es No Sí 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 Xenos No, Xenos, no Oh, Pai Pai es dolor Oh, Pai Pai es injustamente Oh, Pai Conocerás el verdadero dolor Conocerás el dolor Conocerás el dolor Chiratense Hace sueño, güey Oye, Kaos Oye, Kaos, me ha sido este bot de andorme un poco Yo te hago los tres Javi Javi, como no saqué esa canción Juro que te voy a silenciar Porque de verdad que molesta ¿Cómo no te va a gustar si es de rock? A mí me gusta el rock No la, no el No, 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 no No, 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 no Anger, Anger ¿Qué dijiste en delante? ¿Qué? ¿Qué habíais dicho? Eh, nada ¿Qué dijiste? Nada Dijiste algo ¿No? ¿No? Man, estás loco ¿A qué te refieres? Psicópata Te voy a matar con... No Borré Roblox hace como una semana parece Janger, cruzaste la línea con ese comentario, Cleo Cruzaste la línea No, cruzaste la línea Cruzaste la línea Cruzó la línea, hermano La expulsó, ¿verdad? Diego, hermano Cállate Diego Funado Diego, Diego Funado ¿Qué Funado? Lo Funaron porque le dijo maraca a una tipa Oh, me rompí todo Este hijo Diego Funado Diego Funado Tengo hambre, hermano ¿Qué Funado ¿Cómo te bloqueo? ¿Qué Funado Noelo 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 Noooo Noooo Depresión Depresión. ¿Te hagas subir o te mando un correo? ¡Oye, que ya estás ahí! Viola, viola, viola. Un saludo a Diego. Y que se bañe porque aquí huele a fracasado. ¡Corre, perra, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Inútil! ¡Puta inútil! ¡Pero diga siempre! ¡No hagas un jolipodio! ¡Y el streaming! ¡Te jode, puta! ¡Risas! 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 ¿Qué te dejas la verdad, capita mía? ¡Cállate, bastarda! ¡Y el pulso! ¡Cállate! ¡Glielo pulso! ¡Antipatico! ¡Hy el pulso! ¡Glielo pulso! ¡Glielo pulso! ¡Glielo pulso! ¡Glielo pulso! ah ya les ane geko geko porque... insulto roblox invitalo roblox es caca que dijiste enserio que es roblox noa nada es un juego un buen juego ¿Caos? ¿Queréis ser mi mejor amigo? ¿De qué? ¿Queréis ser mi mejor amigo? Vale ¡Sí! ¡Se le van a vibrar! Dime, senpai ¡Dime, senpai! ¡Chocamos la chisnada! Pierdeste el dinero, así que me da igual Maldita rata Uno, tengo más años que tú Dos, seguro que tengo más grado de... De instituto y demás Cosas de esta vez... ¿Cómo coño se me hace esta mierda? Son muertos, me tienen milagres ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene visto más anime que tú Así que tú Debes llamar a mi senpai ¿Senpai? ¡Noooo! Mañana pongo esta canción No quiero despertar al octavo Felipe Camilo No puedo, hermanito ¿O sí? En modo helicóptero Estaba exactamente bien la canción ¿Qué haces? Nada ¿Qué haces? 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 ¡Qué guapo que soy, hermano! ¡Me duele los reo! Oye, caos, caos. ¿Qué? ¿Qué? Me temo que te estafé. No, te acabo de escamiar. ¿Quieres hacerme ya los putos fotos o qué? Ahora te borro de amigos. Sí, por si no sabéis que sabes que te puedo... ¡Oh, si no me hubo un hacker que te va a tener! Puedo hacerlo. O eso o a mi primo. Me chupa tres pingos. Creo que te compensan más tener amigos. Hermano, calla a ti, por favor. No, sí, yo creo que me voy a dormir después. Te hago los botgans. Quiero cuatro botgans. Entonces tú me tenés que pasar dos más. Pero quiero cuatro. René que... 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 Tres nomás. Quiero cuatro botgans. Tres. Para comprarme un puto coche. Nada, qué flojera hacer tres. Qué flojera. Te he hecho dos ahora mismo seguido. Me chupa tres pingos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caos, 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 caos. La puta que te pido. Yo silencie. Tengo dos millones para comprarme drogas y puta. ¿Qué genera ahí un millón? No sé, depende. ¿Paráste ahora, caos? ¿Qué qué? Para la otra te expulso. ¿Qué qué? Te voy a expulsar. ¿Qué dices? Que me entero, imbécil. Te voy a expulsar, maldita rata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te saturaste mucho. Te voy a expulsar. Te voy a expulsar. ¿Qué? Ah El que no salta es gay Pues tú eres puta Como tu mamá Yo no tengo mamá Yo tampoco Tú sí puta Que ella te cree que hay que ir a pelear, cochino Mira, ¿sabes lo que digo? Se va a cagar Oh, wow, mijo, que vaya a cagar De que sea me Responde que sea, me salto de una clase por ti Por tu vivo agua No, ¿por qué te saltaste la clase? Con alguien que comentó Está mal saltarse las clases Yo ni asisto, pero no podéis saltarte las clases Mi directo no tiene importancia Suicida No, no alcancé Una mujer Otra mujer No, es que hay mujeres y las mato Porque me dan asco No Está bien, sí Puto otaku de los cojones Diego Oye, el Diego Es el Diego ¿Es el Diego? ¿Es el Diego que es campeón? Sí, se llama Diego El juego dice que la chupí meando Hermano Hermano Hermano, yo a las dos estaba haciendo fitness De a Hermano, ¿cómo? Oh Ya, 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 ya No, hermano Ya, 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 ya Ya, ya, ya 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 la cagadita El Juaco Este otro El Juaco gay El Juacen El Juacen El que tiene una foto De Bar Sin Sob Triste Hermano, tengo el Pug Hermano, el Pug Me calienta el teléfono Literal El teléfono me hace Así mismo ¿Cómo hace tu mamá? Ah, ¿y cómo lo conseguiste? Para nada Tu mamá La mamá se respeta Una mujer ¿Cómo te dio PC now? Una mujer Baneado Baneado Deja de ser Se quedaba en silencio Se quedaba en silencio Sí, lo que es kawaii Sí, maan Me moría Tenía 10 años Y nosotros Como todos pedofilo que somos Le dijimos que dijera Un ichan Y lo dijo Pobrecito Pobrecito Y lo que es kawaii ¿Cómo un churra? Loquito, hermano ¿Cómo un churra? ¿Cuánto había tu decisión? 591 18 Y la tuya Concha tu madre 28 hermano Voy a cambiar de sesión porque mate a alguien No me va a cagar la vida Un saludo A Joaquín Navarro y que me lo chupe En el barro Me equivoqué todo Un saludo a Diego Dueñas Que tiene una dueña Un saludo a Joaquín Navarro ¿Quién es hermano? Lo expulso al toque El grupo Era el caos Era el caos Ya era el caos No era el caos Hermano caos Despídete Javi Por favor Deja de ver el directo Epic Javi por favor Deja de ver el directo Con Coño Coño Tu muerto Tu puta madre Cerra el orto Javi por favor deja de ver el directo En serio No, 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 no No, no 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 ya con chotubanes me aburriste hermano Andate a la chucha caos culote mio si yo cuando alguien pone una canción en mi directo hijo de puta puta quien mas se quiere ir ah si quien eres tu que hace aqui no te conoce ni tu mamá hermano que hace aqui ah quien te conoce quien chucha es bolos tocos bolas toco bolas toco bolas hijo de bolas toco hijo de puta hijo de puta bolas toco hijo de puta hermano en serio si no quien esta viendo el directo de nuevo javi javi weón por favor por favor o te voy a sacar del del grupo pero que pare de que de ver el directo directo aqui ya dale que te pones quien fue el chistoso concho de tu madre que se puso bolas toco ch이� guapo fueq chico tio hay un guues que se llama bolas toco chico he yoder bebé no no ese culiao el rubio el rubio hermano el rubio el rubio el rubio el rubio culiao hermano el rubio no tiene ni casa juegan el ciber ese culiao bolas toco hermano el sando o hay que el sando el sando se pondría el zapato el facha que haces ay tú ah perdón perdón el hito hermano perdón perdón pero a mi me acuerdo con vos ay que me voy a subir autos que se parecen a mi conjunto de ropa que dijiste que dijiste vení y repetí lo que podrá un saludo a sando y que la chuve me ando porque me me troleo hermano bolas toco por las toco que no puedo pensar en bolas toco web me quedé loco bolas toco bolas toco bolas toco es como venito camela venito camela venito camela venito camela venito camela venito camela En el lado no Es que tenéis una recompensa Porque tu mamá es gay Voy a invitar a este otro weon ¿Quién? Caos ¿En serio lo expulsaste o que el abandono? Hermano, lo expulse así Hermano, no lo voy a poder invitar hasta que este crey otro grupo Quiere decir que no se puede hacer por los ojos ¿Te crees? Me crees otro grupo, pues, hermano ¿Por qué? El caos debe estar furioso No, porque me mando un mensaje riendo a ser el bastardo Agachate con acelo El mape lo usamos a hacer ¿Cuál es el que tiene que tener copyright? ¿Por qué? Le voy a cantar una vez la pregunta ¿Por qué? ¿Ando con una escopeta y el astro? Para 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 Parao 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 Un puto Un puto Acoque hay un puto Se reporta puto Se reporta puto Se reporta puto Se reporta puto, dice Tu mamá le gusta el pene Heria una puta hermano Tú no, tú no, tú nada que ver Ese loco nos llene vida Concha de tu madre Mátalo, 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 mátalo Ah, que sos autista ¿Por qué cayó una señora muerta? ¿Por qué yo la maté? ¿Por qué es mujer? ¿Qué le pasa al mundo? A ver señor, salga del vehículo Arriba la ley Yo soy la ley Soy la mamá del juego No, mamá de ti ¿Cómo es el de tu mamá? Oh, miren, escobos, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿De dónde me suenan? ¿Cómo se llaman estas cosas? Joaquines ¿Qué? ¿Conviene con el traje de mi hijo? Yo voy a intentar matar con el mamá mierda del juego ¡Ah, ah, ah! Voy, Walter, ¿y? Voy, Walter, ¿y? Ya, bastarda, concho, tú mare No, 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 no No, si yo defiendo No, en serio, puedo defender Si, el otro juego Ven para acá puta Ven para acá puta Ven para acá puta Tengo la munición blindada Rompos blindajes Te maté Calla puta Oye, sí, güey Ah, es que voy a tener que ir para la playa Para buscar No, ven que para No sé cómo, no sé cómo decir No sé cómo llamarle a este Ahí está, mamá, no A este dile No, dile copia, batata Porque ni se compara a mi hermano Este loco es una basura Si yo soy tóxico Este loco es el doble de ellos ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre El vehículo está disponible para colección ahora mismo Espero que estén muy contentos, señor Una niña La mansa tula Bolas Bolas toco Esas son las letras del 7 a 1 Como lo sé, pues miren las letras Toco bolas Bolas toco Bolas toco Bolas toco Bolas toco Bolas toco El verga larga El verga larga El verga chica El verga mediana ¿A dónde van putas? Espera Este tenía el mismo departamento que yo Si este tiene el mismo departamento que yo Tiene una casa culia fea, weón El verga Oh, **** Oh, **** Tu mamá es más puta que pegarle a una mamá Tu mamá me ve volando Porque tenía una recompensa, ese culiado, mil pesos Voy a ir allá del Javi, güey No, no me mates, que soy yo, no me ves a nadie ese culi que traigo Javi, estoy en tu yate Siempre No, no está mejor al máximo Joaco, te meo, Joaco, te meo ¿A matar a quién? Yo ya Estropajo conchetumare Buena, Choro Diego Hermano, me dejáis pa' entro El payday 2 es bacán ¿Y cómo te creo la cuenta al Chando, hermano? Yo se la pedí al culiado y me dijo que no Yo lo único que quiero es el Rocket League, güey, ese es el único juego culiado que quiero Sí, sí Pero ¿cómo tengo pezón? Pezón Cachatumare Joaco, ven y juro que te exploto Ah, ya entonces me exploto A ver, le voy a preguntar al Sendodick Oye, Juanjo, aprovechando para ti, pide el autobús No, no pueden más de dos personas Ah, podrás jugar gratis a Rocket League este verano Sando culiado, hermano paso por el pene no mentira no me voy no me voy ¿por qué ese gilipollas tomó mi moto? hermano 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 oye Dios me voy ¿quién viene? ¿quién viene? hijo de puta lo destrozó no tengo misiles sale sale repórtate yo soy el guardia de este barco claro si no puedo no puedo permitir que nadie se acerque ni un bastardo se tiene que acercar ya te va a estar protegido contraataques y con la poli también ¿ahora es lo mismo? chupala presidentes buscar aspirantes cercanos leonel mató a bolas toco el curiómetro leo de una forma hermano bolas se me parece a ti adaptar a la realidad no importa el COVID-ray no importa el vengo de una forma no importa el no importa el no importa el Juego, te veo ¿De qué se ríen, tontos? Depresión Tu mamá, hermano ¿Quién es esa puta? No puedo permitir que nadie se acerque al barco Mira, ahí viene alguien, ahí viene alguien ¡Pure mi arma! ¡Pure mi arma! Puede que sea un agresor Ya, concha de tu madre No, déjalo, déjalo, déjalo Puede que sea buena gente Puede que sea buena gente Yo me pregunto por qué tengo esta arma rosa La tengo por... Qué gay Ah, también Qué gay Qué fucking gay Puta la hueá ¿Pero por qué, hermano? No, el vampiro, no el zombie Sí, pues, hermano Está hablando ¿El Rick Vampiro? Sí Le ocurrió el buggy Que no lo escucha Me apuñaló, weón ¿Cómo te va a apuñalar? Me apuñaló Me apuñaló En el agua Concha tu madre Juanjo, te voy a buscar a la orilla de la playa Hermano, tengo una moto voladora No, 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 no Me voy a llevar esta... A la puerta satisfecha Hermano, prefiero que saca Cállate y matenlo Oh, el juego lo mató Palo, ibas, tarda ¿Quién harí? ¿Quién harí? Tenés permiso Tenés permiso Tenés permiso Tenés permiso Está arriba, está arriba, está arriba Lo que quería, weón En caso de En caso de En caso de No me deja En caso de En caso de Voy a dejar esto Muere, puta Ahí Incendio Bajo el mar Toma Sí De un puro putazo Weón, lo maté Acá está el pizarrón Me dejó a rojo crítico Hermano Puta madre Puta que buena madre Joder, quisiera follármela Joder, quisiera follármela Hermano Hermano, yo lo quiero matar Hasta que se vaya del puto barco ¿Qué pasa, mongolo? Ya, si estoy igual que tú Pero muere en el barco No sé Concha de tu madre Todo suicida el joaco, weón Sí, wey No, y volvió a la playa Ah, weón No sé, pero ese tipo No vuelve, weón He estado ahí fuera del barco Volvió, por fin Volvió a la arena A este concha de tu madre A ver, deja que entre el yate Y te invito Música Oye, voy a poner música Aprovechando Joga la de free radio Guénme, guénme Guénme, guénme Calmate, hermano Estoy muy alterado Cállate, bastardo Oye, no te vas sin nada Hermano, el Diego está hablando hace como una hora Mira, salte del grupo Y métete Pensaba que me habían baneado Y me llegó una invitación al yate Me cagué Clásico del Diego Nunca he jugado Nunca he jugado Puji Battlegun ¿Battlegun? Aquí no se permite en gays En GTA te podí drogar En Fortnite te podí drogar No Juego con su pena y plástico Porque es un jugador de Fortnite A ver, dale un grupo Porque le empiezo Digo La jipeta Me pide leche Yo en la boca se la doy Ya no me gusta Fortnite Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño Tengo sida Una cobra, gay Eso pasa por jugar Fortnite Da, ahí seguí ahí Hermano Los pacos te siguen Es un secreto No escucharon nada No escucharon nada Es un secreto Que tu mamá vende completo A 1500 1500 Vieja Guglia 1500 1500 completos weon a ver eso lo comprobaron mal tiro cáncer pero cáncer pero javi invítame al jet estoy aquí a dejó picadura de la compra que si voy a llamar mujeres pero de la flojera javi invítame y llamamos a la mamá del juego a la mamá del juego es la mejor cuál cuál de los tres droga pónganse una canción del duki dado una canción del travesti hot hace una mamá vamos a tomar un vinito para dentro ya me emborraché javi damos unas putas no que es que lo pide a grito weon no sal de acá estorbo no sé hermano no sé hermano esto pasa por fumar marihuana un video de tutula un video de tutula no gracias que 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 hay hermano juaco pedófilo más encima tu hermano yo ya no me llamo juaco yo me llamo kevin tu papá y bebe whisky y bebe whisky cuál de los tres imagínate la mamá del diego es peruana de pana subanse a la lancha de los paco chico chico ¿Dónde está Diego? ¿Por qué una moto está acá? ¿Por qué una moto caída al lado? Estábamos en la nota, aparecíamos en la nota. ¡Oye, me atropellaste! ¡Dóng, dóng, dóng! ¿Por qué le hicieron bullying a Mizuki? ¡Pero deja de atropellarme! ¿Por algo pregunto más todonte? ¡Pesado! Entonces yo no te voy a decir mi secreto. Está bien. ¡Ya no aguanto, ya no aguanto! Arrebatado, dando vuelta a la jipeta, en la jipeta. ¡Nada de la jipeta! Al lado mío tengo una rubia que tiene grandes las tetas, grandes las tetas, quiere que ellos se lo metan. ¡No! ¡No! ¡Me dejaste aquí por al lado! ¡Déjame! No. ¿Javi bloqueaste al choro Diego? No lo bloqueé. Dijo que no, Diego. Dice que no te escucha. ¿Qué pasó con Diego ahora? ¿Qué quieres? Dice que la chupí. ¡No, pero! ¡Chupo! ¿Ya pongo? ¿Me podí llevar al muelle? Chupame la que cuelga. Dale. Arrebatado, dando vuelta a la jipeta, en la jipeta, tengo una rubia que tiene, grande las tetas, grande las tetas, quiere que ellos se lo metan. Arrebatado, dando vuelta a la jipeta, en la jipeta. Arrebatado, dando vuelta a la jipeta, en la jipeta, también tengo una rubia que tiene, grande las tetas. ¡No, no, 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 no! ¡A ver, quédate! ¡Se viene ahí! ¡Pero, pero! ¡Pero deja de trupellenos! ¡Joder, chaval! Voy a llegar a dos horas de directo y lo voy a cortar. ¡Pelotas! ¡Chupenlas! ¡Rápido! acá está el inodoro que habla por qué te gusta la tula al mismo que salvaste te dio la espalda weon que wea hermano era mejor que no darte la kill weon que darte la kill perdón que el juego tu mamá que bola hermano cerró el lorto hermano ese disparo te borró la cabeza como no moriste a ser de tu mamá hiper ¿dónde está ahí? al frente tuyo al frente tuyo que chucha el Michael y por qué es tan gay tu mamá que decir Diego por lo menos nada Sonic Sonic ¿entendiste Diego? no Sonic que no nuestra es un video gua juago tu decidis que te voy a buscar con la opresor? o ven tu a mi junta por allá Obvio ¿Y si te alejáis también? Así hace tu mamá Te la hizo Mira como me atropellé, culiao, juro que voy a tu casa y te pego Haz un hermoso día y afuera Las oves cantan Las flores florecen Y niños como tú Deberían arder en el infierno Jokage El edificio ¿Tú eres Jokage? ¿Tú eres Jokage? ¿Tú eres Jokage? ¿Si? ¿Te gusta Rara? ¿Y eso que te interesa? ¿Por eso es Kage? Si, pero es un Kage, hermano Si, pero es un Kage, hermano Conoce el dolor Conoce el dolor Yo soy Pain, hermano Conoce el dolor Si, maquina de guerra Si, maquina de guerra Le ponen, le ponen, le ponen, le ponen el peño a esa hueá, hueán Grande la... Que dicen grande las tetas ¿Entendí? ¿Por qué te dejas ahí en eso? ¿Por qué te lo tengo? Tetas Gossip Llamadme como queráis Llamadme Llamadme Escuchaste, tío Llamadme como queráis Llamadme, chaval Llamadme Como queráis Se me paró Se me paró Está bien revés, hermano Tik Tok, por hermano Por favor, si quieres Es mejor que la canción de Mi Pan Su, su, su Su, su, su Hermano, está ahí más escondido que un ratón Igual te maté Juega a un concho de tu madre Te meo Me voy a meter a la pelea Ya, aquí es cuando me voy Ya, aquí es cuando me voy Bien, sí Está bien Un rato No me voy a meter a la pelea Porque no me voy a meter craño A ver No me voy a meter a la pelea Gracias.